Una pistola es ruidosa, sucia y requiere cierta habilidad. Un cuchillo exige contacto, es algo muy personal y te llenas de sangre. Contratando a un sicario te arriesgas a que te delate o te chantajee. ¿Y quién conoce a uno? Eso y más, escribió Nancy Champton en noviembre del 2011 en Cómo matar a tu marido. En ella describía diversas posibles maneras de liquidar a un esposo. Siete años después, la novelista de 68 años de edad fue detenida por la policía de Portland, Oregon, acusada de asesinar a su propio marido. Los alumnos del Instituto Culinario de Oregon hallaron al cocinero Daniel Rompe, de 63 años de edad, tendido sobre un charco de sangre en el suelo de una cocina con heridas de bala. La policía y el personal médico trataron en vano de salvar la vida del chef. Al día siguiente, Nancy Champton comunicaba el triste suceso. En una entrevista en el 2012, preguntada por los motivos por los que le atraía como novelista el suspense romántico, respondió, el asesinato, el caos, la sangre parece brotar naturalmente de mí, lo que significa que mi marido ha aprendido a dormir con un ojo abierto. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.